Bueno, la verdad que veníamos de perder bastante, sentimos que este era el partido para tomar vuelo y bueno, ahora no bajar los brazos y encargar Cuba con todo. Yo sentí un voto bastante bueno de confianza, estar jugando con mi hermano, con mi primo, la verdad que es un honor estar en la vinceta de la primera alumni y me sentí muy contento por el desempeño, la verdad, muy contento. Ya nos había tocado jugar juntos, pero en la intermedia, a principios de año justamente contra Moreno también y de casualidad nos tocó compartir por primera vez, los dos juntos en primera y la verdad que es un orgullo jugar con mi hermano, mi hermano más grande, que lo iba a ver de chico cuando jugaba con su equipo y siempre fue un ejemplo a seguir. A mí la verdad que también, justo el jueves entrenando, después de jugar en la ronda final, Tobías dijo que no pasa muchas veces esto y que la verdad que nos tenemos que sentir muy gratificados por todo esto y la verdad que lo viví tal cual, fue la verdad un gran honor compartir cancha con un hermano, es un sentimiento inexplicable. La verdad que esto fue un impulso muy grande, creo que vamos a encarar el partido de la mejor manera, esto nos ayudó y nos va a ayudar mucho para encarar la semana muy bien, pero también siento que estamos bien encaminados y que el equipo está respondiendo. Yo concuerdo, concuerdo, me parece que este es el camino, hoy vimos la puntalada inicial y creo que el tren va. Este es un Romanini más, Franco, yo soy el Chesco, me voy a aguantar los trapos. Lo dijo Tobías en el entretiempo y recién cuando tenió el partido, creemos que quizás lo que más fallamos y lo que no se entrena es la disciplina. Creo que hay que ser un poco más respetuosos con el refer y con el rival y hay que corregir mucho eso. Yo concuerdo lo mismo, más dedicación y esfuerzo en la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!